Pero bueno, forma parte de la idiosincrasia. Ahora, te digo algo, aprovechando que está todo el equipo. ¿Sabes a qué se debe o cuál es la causa de esta Copa Mundial para Argentina? ¿Me imagino la unidad del pueblo? El autismo. Argentina ganó esta Copa por el autismo. ¿Cómo? Scaloni supo interpretar a Messi. Messi pasó por muchos renombrados y famosos directores técnicos argentinos y ninguno pudo conseguir nada, inclusive Maradona. También fue dirigido por Maradona. Este Scaloni, esto lo estudié ahora porque cuando me entero de cómo fue la situación, mi espíritu investigativo me hizo meterme. Y mira lo que descubrí, Alejandro. Sí. Scaloni fue compañero de Messi cuando Messi empezó. Scaloni se formó en las filas de Peckerman. Néstor Peckerman fue un gran director técnico de juveniles. y Peckerman con Scaloni. Scaloni era un medio central de contención. Este, era uno de los jóvenes que dirigió y ganó el Mundial Juvenil del 97. Scaloni con Peckerman. Peckerman es conocido como el mago de los jóvenes. Hace maravillas con los jóvenes. Fíjate cómo es el plantel de la selección. Messi es el guía, uno de los grandes. Otamendi y los demás son todos pibes de 22 años. Sí. Inclusive Scaloni no tiene experiencia como director técnico. También es joven él. Sí. Y él es muy joven también. Este, pero llegó en la selección argentina, llegó a ser compañero jugador de Messi cuando Messi debutó en la selección argentina. Y creo que lo percibió. Hay unas fotos que yo quiero mostrarles a ustedes para que vean lo que es Messi. Y la cuestión es que, para decirlo rápido y pronto, Scaloni le formó un equipo a la medida de Messi. En primer lugar. En segundo lugar. Mamá Leona, escuchá. Estamos hablando de autismo. Que sepa la gente que nos escucha en el Facebook. Estamos hablando de Messi. Sí. Y otra cosa. En las concentraciones, Scaloni lo dejó autistear a gusto a Messi. Al punto que hay fotos, cuando ganaron la copa, donde Messi duerme con la copa. ¿Qué significa eso, mamá Leona? Apego. El apego, una obsesión tenía por la copa. La quería ganar, sí. Y le permitió eso y todo. Y sus compañeros, mucho más jóvenes, ¿qué es? Escuchá, mamá Leona. Lo entendieron perfectamente en su autismo a Messi y lo aceptaron. Entonces, todo esto es por el autismo, no es por otra cosa. Y la magia de Scaloni es haber entendido a Messi. Fíjate otra de las cosas que hizo. Pablo Aymar era el ídolo, el ídolo cuando Messi era niño. ¿Qué hizo Scaloni? Scaloni lo llamó a su equipo y lo puso de segundo de él. En la televisión se ve con quien está siempre Scaloni hablando, es con Pablito Aymar. Era el ídolo de Messi, el cunagüero que quedó afuera por una cardiopatía, era el amigo de Messi. ¿Qué hizo Scaloni lo llamó, lo puso en el grupo e inclusive lo puso en la misma habitación de Messi? En su amigo. Fíjense lo que se puede hacer, no sé si estás escuchando Manuel también, lo que se puede hacer cuando le atinas y le atinas en el autismo y remas a favor del autismo y no en contra. Otra cosa, Messi no reconoce su autismo. Yo te profetizo algo aquí. No lo va a reconocer porque está en carrera. Cuando se retire o muy cercano al retiro, va a saber que ahí va a reconocer su autismo. Sí, y hay gente que seguramente nos está oyendo y nos dirá que Messi no es autista, te aseguro. Sí. Pero sí lo es. Sí lo es. Sí, y él inclusive no quiere reconocer. ¿Por qué? Porque piensa que le hace daño a su carrera. Y en realidad si él reconociera con lo que ya es, no le hace ninguna mella, te puedo asegurar, no le va a hacer ninguna mella, le puede hacer un gran favor al autismo. Y que Scaloni hable un poco de cómo consiguió lo que consiguió con estos chicos. Bueno, Messi, si nos estás oyendo, hay donaciones al Paypal de Autismo 360. Exacto, exactamente. Porque nosotros tratamos de hacer, Alejandro, nosotros tratamos de hacer con el autismo de nuestros chicos, de nuestra gran familia, lo mismo que hizo Scaloni. Humildemente es lo mismo. Jugar a favor del autismo y no en contra. Te quiero pasar la foto para que la muestres en pantalla tú, Daniel, porque yo no puedo, para que la gente entienda un poquito. ¿Te acuerdas que me dijiste, míralo acá, Messi? ¿Te la pasé por Messenger? Seguramente, seguramente no todos la han visto, pero para que vean. ¿Ese fue el partido contra Croacia? ¿Contra quién fue? Esto fue contra Países Bajos. Ajá. Verdad, que se agarraron un poco patadas. Ahí está. Fíjense, esto es al final del partido, fíjense cómo los Celeste y Blanco están festejando. Algunos se están burlando. Algunos no, casi todos. Otros, sí, casi todos. Otros van corriendo a la banca a abrazarse con sus amigos. Fíjense cómo festeja Messi. Alejandro, es Facundo cuando aletea. Igual, la misma posición, la misma. Evitando la mirada, evitando... Sí, es. Situación que es dura. Disfruta él en su mundo. Es como dice... Disfruta en su mundo. Exacto, exacto. Está disfrutando él en su mundo. Eso es lo que yo digo, autistear a gusto. Y este director técnico le permitió. Así es. Sí, a ver, deja de compartir. Yo quiero añadir otra cosa. Que también ha logrado Scaloni. Que creó el vínculo con él. Que lo abrace y festeje. Exactamente. El primero fue... Claro que está el vínculo. Otra cosa que hizo Scaloni. Siempre lo he estado siguiendo. A partir de lo que investigué, lo he estado siguiendo a Messi en este Mundial. Y lo entrevistaban. Este... A medida que iba ganando la selección, iba sorteando los obstáculos. Este... Y él siempre decía esto, Alejandro. Estamos felices. Somos un grupo maravilloso. Y estamos disfrutando. Puta, yo dije... Esto es Autismo 360. Y disfrutamos desde el primer día. Palabras de Messi. Disfrutamos desde el primer día. Ese es otro logro de Scaloni. Dijo... Él dijo... Aquí hay que hacerlo disfrutar a Messi. Ayudándolo a que disfrute. Y le armó el equipo. Le puso a su amigo en la habitación. Lo trajo a Di María, con quien se entiende muy bien también. Otra cosa que hizo Scaloni. Fíjate. Esto es liderazgo. Esto que te voy a contar. Esto es liderazgo. Él dijo... Yo venía con la idea del fútbol europeo muy vertical. El fútbol americano no es así. El sudamericano no es vertical. Eso es típico del europeo. Muy directo. Pelotazos. Y de tantos pelotazos, alguno entra. Y dijo... Los muchachos me pidieron que quieren jugar como se juega en Argentina. Como yo jugué. Yo jugué así. Y creo que el gol más lindo fue uno de esos. Que es el sello de Argentina. Así como Brasil tiene su sello, Argentina también tiene su sello. Que es juntarse y hacer toquecitos rápidos entre tres o cuatro y perder y esconder la pelota. Y los muchachos me pidieron que querían jugar así y yo accedí. Eso no hace cualquier técnico. Asimilarse a lo que quiere su gente. Eso es liderazgo. No es autoridad. Tarea. Tarea para todos los que nos ven. A ver, en el Facebook también. Si alguien ve... Estoy buscando otra foto que quiero enseñar. Eso quiero. Quiero que vean situaciones donde Messi revela su autismo. Ojo que estamos hablando de autismo. Autismo tiene un amplio espectro. O sea, no estamos diciendo que no sea funcional. Es bastante funcional. Bueno, esto no es precisamente pero de todas maneras lo voy a mostrar. Esta foto. No es precisamente la que yo quería. A ver, la voy a compartir. Como si tuviera vida. Durmió con el trofeo. ¡Guau! Facundo tiene su apego y también duerme con el apego. Duerme con él. Bueno, la abuelita... Como menciona André también, o sea, hace poco se compró un muñeco que él quería y hace un mes estaba que quiero, quiero ese muñeco y cuando salió con el papá le compró el muñeco. Se durmió con el muñeco. Después de eso ya como que ya ha satisfecho esa necesidad y como que después ya lo veo a un lado y normal. Y yo le digo ¿por qué tanto la necesidad del muñeco? Es que si yo no lo tengo en todo momento está en mi mente ese muñeco. Así es. Así es. hasta que ellos lo logran pues y como dices, ¿no? Tanto Messi que duerma con la copa es similar cuando André duerme durmió con el muñeco y después de eso ya ni caso al muñeco. Entonces, como que por ahí se les va entendiendo a ellos, ¿no? Esa necesidad de querer y la satisfacción que muestran. Las mamás que tienen su niño con un apego entenderán esto. Hay otra foto donde él está dormido con la copa abrazando a la copa, ¿eh? No la soltó toda la noche. ¿Pero cuál? Eso que significa era su obsesión mamá Leona. La copa era su fijación. Ahora que la no la va a devolver. Oye, otra cosa que yo he visto son sus festejos. Ha cambiado. O sea, este entrenador lo ha hecho ser más neurotípico. O sea, sí, sí, sí. Se festeja de manera más natural. A pesar que está saliendo también la parte neurotípica. Eso también yo noté. Antes era muy autista. Hasta se molesta con la gente. Está más pendiente de la gente. con la gente. Que miras bobo. Que miras bobo. Él antes no hablaba. Él ni hablaba. Sí, sí. Sí, sí, sí. Se molesta con la gente. Antes reaccionaba a nada. Le reclamó al árbitro. Sí. Sí, sí, sí. Ahora hay unas reacciones emocionales más neurotípicas porque él era muy controlado. Eso es otra característica del autismo. O las emociones son desbordantes o las emociones están muy adentro. Muy adentro y no sale nada. Eso es otra característica del autismo. Y él era así. Yo soy así también. Yo era así. ¿Y por qué era así? Porque tenía temor de que salieran las emociones. ¿Por qué? Porque salían mal y me hacían hacer torpezas. Eso es la falta de conocimiento para la gestión emocional. Después aprendí con los años y los golpes. Y entonces después ya dejé salir las emociones y me va un poquito mejor. Un poquito mejor. A partir de que las puedo gestionar. A Messi le vi lo mismo. Ahora. Las está dejando salir a las emociones. Y Valdano dijo lo veo a Messi maradoneando en el mundial. Y no es maradona sino es su lado neurotípico que ya está aflorando. Ya está saliendo. Y qué bueno por él. Porque esto es un gran beneficio cuando se puede manejar cuando se puede manejar la dualidad. Nosotros tomamos siempre la analogía del fútbol y ahora lo tenemos en la vía real. Sí. Y el medio ambiente de Messi que se rodeó con entrenadores y jugadores a su medida pues lo hizo disfrutar. bueno. A ver si encuentro la foto. Sí, adelante sigue. Yo voy a estar buscando otra foto. Ya, no, solamente saludar a las mamás que nos ven. Estamos ya unos días de las navidades y queríamos pues a nombre de todo el equipo de Tiempo 360 desearles felices navidades por otro año nuevo que la pasen bien en familia con sus hijos cuídenlos quídanlos bueno pues nosotros estamos acá saliendo solamente básicamente para un saludo conversar un poquito estar siempre en contacto con ustedes y preparándonos para el próximo año para ver qué cosas nuevas podemos traer ha sido un año no sé variado ha sido un año variado con desafíos también pero seguimos adelante han habido a veces momentos de flaqueza debo confesar pero ahí estamos Dios proveerá si alguno tiene algún tema que quiera tocar pues este que encontré la foto a ver ahí está Daniel todo esto le permitió el director técnico y esto era una necesidad para él como le van tomar la foto ¿no? con ultra yo pienso que se la tomaron sus compañeros Alejandro Daniel ¿me escuchan? sí Manuel sí Manuel adelante realmente estoy contento igual era uno de acá los chilenos no querían mucho que ganara Argentina les puedo decir pero yo sí siempre por todo lo que nos llegaba a nosotros por todo a nosotros los papás de niños TEA era algo maravilloso porque como decías tú Daniel la importancia del apego la importancia del vínculo que se va creando hoy día le celebramos el cumpleaños a Pedro cumplió hoy día cinco años fuimos a la piscina le quería contar un poco y lo pasamos tan bien feliz él y cómo él se ha ido regulando los turnos entonces yo puedo extrapolar esto y decirle que realmente las cosas se van dando por sí solas Daniel ese compañía que ellos se sienten tan felices donde le bajamos el estrés donde entran la dopamina la oxitocina y pueden trabajar tan bien nosotros somos los mejores terapeutas eso tenganlo muy claro todo y cómo se van dando las cosas por sí solas y cómo se van logrando muchas cosas y que a nosotros nos van haciendo felices y nunca la comparación por supuesto y viendo cada vez a nuestro niño que es lo más importante feliz y yo creo que las cosas se van dando como se les dio a Messi y como se le pueden dar a mucho a lo mejor no vamos a tener un Messi pero vamos a tener un niño feliz un niño así que no se despeguen de último tres sesenta porque esa siempre ha sido la clave la clave de nosotros la compañía el tiempo de calidad lo que siempre nosotros pregonamos vamos diciendo ténganlo por seguro que nosotros vamos a ser los mejores amigos los mejores compañeros que vamos a poder ir guiando a nuestros hijos con todas sus dificultades con todo lo que ellos puedan tener pero nosotros con ese cariño que lo desbordamos ténganlo por seguro que ellos se dan cuenta y ellos tratan de hacer siempre lo mejor eso no más Daniel quería hacer un símil de esto que están hablando de de Messi que nosotros también podemos tener un Messi a lo mejor no ganando copas pero dándolo muchas satisfacciones a nosotros y realmente no colocar su expectativa sino que siempre verlo feliz eso es lo más importante Daniel eso quería apuntar exactamente exactamente y los logros llegan ahí se vio siendo feliz logró su objetivo este a ver que 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 podemos hacer que podemos como podemos aportarle a las mamás el día de hoy además de estar juntos no le estoy pensando estuve viendo el la fatiga viendo un poco la fatiga autista me llamó mucho la atención no sé si un tema yo creo que un tema bien relevante que siempre yo lo había tenido como en mi mente y esa fatiga nosotros se la podemos bajar no cuando no están preparados al colegio no deben ir aún al colegio tenemos que bajar el estresor nosotros somos muy importantes te debemos ir acompañando lo mejor si no va tan rápido como los demás niños tranquilos debemos bajar la fatiga porque me acordé mucho que los niños la adolescencia porque estoy preparando a mi niño para la adolescencia donde llega la nueva poda entonces donde nosotros debemos preparar el tema de la gestión que los terapeutas es muy difícil que lo hagan si lo van a hacer con el del vínculo con el del apego con el que está ahí encima y que los otros les vamos guiando entonces esa fatiga hay que bajársela porque nosotros le bajamos el cortisol y le damos espacio al aprendizaje entonces preparándolo para que no tengan depresión para que no no hablemos más de del tema o que se vaya bajando el tema del suicidio que se vaya bajando el tema de la depresión yo creo que nosotros los padres somos demasiado importantes para bajar la fatiga autista no sé si que podrían colocar o hablar Daniel Alejandro creo que es un tema muy importante y los padres somos una pieza fundamental para tener a nuestros hijos con la ansiedad al mínimo ojalá que no tuvieran no sé qué te parece Alejandro bueno sí justamente el día de hoy poniendo en práctica lo que tú has dicho Andrés no fue al colegio ayer salió con su mamá al cine llegó tarde y yo dije el descanso o sea las necesidades fisiológicas básicas van por delante de lo académico entonces si tu hijo está cansado tiene hambre o sea no va al colegio no tratemos de normalizarlos de que no que tiene que crear disciplina que tiene que ir eso es un entrenamiento eso no es un es un niño o sea es un joven una persona necesita descansar descansa entonces se quedó conmigo y curiosamente uno lo nota o sea el estrés cuando él regresa al colegio regresa con las manos húmedas es otro tip que también ustedes pueden revisar el estrés se manifiesta de diferentes maneras en el caso de él pues este o suda y le huele la axila ¿no? en el caso de hoy está tranquilo y feliz entonces muchos papás normalizadores no se dan cuenta de que realmente nos sometemos a un estrés grande ¿no? un poco lo que ha comentado Manuel ¿no? de que hay que ver hay que tener un balance entre lo que es realmente la escuela y desarrollar a un niño feliz un niño entero ¿no? dentro de su propia biología ¿no? porque cuando se le mete estrés pues el aprendizaje no solamente se dificulta ¿no? sino que le hace daño al niño las tres entonces este justamente he estado leyendo un poco yo de de esos temas de aprendizaje de experiencias positivas son importantes tenerlas Daniel ¿tú tienes algo que decir? sí yo le quiero dar también una respuesta creo que gran parte ya la dio Alejandro a la propuesta de Manuel sí efectivamente debemos tener este una mirada muy atenta ¿no? sobre nuestros hijos en cuanto a la fatiga es muy frecuente Manuel muy frecuente en alguno de los cursos bueno o en varios cursos de los nuestros explicamos cuál es el drenaje de energía mental que deben hacer nuestros hijos para poder sobrevivir en nuestro en nuestro mundo neurotípico altamente cambiante dinámico que requiere procesamiento simultáneo veloz todo eso es una un drenaje de energía enorme entonces el poder despertarse cada día y llegar a la noche más o menos en sintonía con nuestro mundo es una exigencia enorme que ningún terapeuta Manuel te advierte al contrario en general los terapeutas exigen y demandan exigen y demandan y drenan más energía y meten más estrés como dice Alejandro y si los papás no estamos viendo digamos como es como conducir el auto y si no vas viendo el instrumento fundamental que son la velocidad o la temperatura del motor o este o el el resto de combustible que te queda te vas a ver en problemas bueno lo mismo sucede con nuestro hijo deberíamos tener un instrumento que nos esté midiendo permanentemente el nivel de estrés el nivel de ansiedad la la carga de batería que le queda y ustedes me van a decir pero está hablando estupideces este este tipo no con la observación nosotros podemos ver perfectamente la carga de batería el nivel de estrés el nivel de ansiedad podemos ver y actuar en consecuencia y si no que me desmienta mamá leona si ella no lee esos instrumentos en su hijo o amor que está por aquí o margarita que también está por aquí claro que sí que se puede y de ahí viene toda nuestra prédica por observar observar aprender aprender de nuestro hijo sí muy cierto lo que estás diciendo Manuel e inclusive cuando se está divirtiendo nuestro hijo tenemos que verificar su carga de batería porque en general en la diversión se recarga la batería pero en ocasiones en el mismo momento también se descarga también se descarga entonces ¿qué es lo más sano Manuel para el tema de la batería y de lo que tú hablaste de la fatiga háganlo mamás esto es algo muy simple breaks permanentes constantes y pausas constantes aunque se estén divirtiendo por ejemplo se están divirtiendo como locos con la música bailando y le encanta la música y le encanta bailar de vez en cuando hay que parar un poquito y salir afuera y después seguimos que no les pase como los argentinos que en la euforia del festejo algunos se caían de los techos y hay muertos y demás no es este el caso pero inclusive en la diversión puede haber drenaje puede haber drenaje y nosotros no nos no nos damos cuenta nosotros siempre decimos que cuando está haciendo algo que le gusta y está en felicidad y demás se recarga la batería pero hay ocasiones que se descarga este yo atendía una una mamá de Panamá que tenía ese problema y no entendía que se calmaba con la música ella le ponía la música pero después de un tiempo de la música la misma música que lo calmaba le provocaba una crisis eso pasa también entonces la mejor recomendación pausas pausas yo que he trabajado toda mi vida con números e indicadores pues cuando hablan hablamos de estos temas digo no ah sería bueno hacer una especie de muy simple así con yo vi ideas entre nosotros mismos de un formulario para medir el grado de estrés de nuestros hijos o sea indicadores que te indica que está estresado esto 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 y lo otro y los papás pueden ir tomando nota tiene esto tiene esto no tiene lo mismo formularios todo sobre los principios principales que manejamos están en el duelo ha salido el duelo no ha salido el duelo ha salido el duelo significa esto 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 lo otro o sea con pequeñas palabras 10 puntitos ¿no? este después lo otro el vínculo ¿cómo está el vínculo? tu hijo están haciendo voy a hacer esto 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 lo otro el estrés ya lo acabo de decir la felicidad o sea monitorear hacer pequeños indicadores para monitorear cómo vamos básicamente para no cometer errores así como les dije que llevaran un blog donde ponen la parte de comunicación lo social y la parte sensorial pues seguir añadiendo ¿no? el duelo el vínculo parece una locura pero lamentablemente nosotros tenemos que ser los detectives los analistas de nuestros hijos y podemos hacerlo si es que nos lo proponemos en vez de estar tirando la plata para los terapeutas que lo que hacen es retrocederlos ustedes en casa pueden hacer sus propios indicadores e ir viendo cómo van sus hijos creo que sería una buena idea no es la primera vez que lo comento Daniel a ver si para el 2023 hacemos unos formularios simples de de indicadores ¿no? de felicidad de estrés de duelo de vínculo etcétera que las mamás sepan y podemos dar unas cuantas actividades para cada esto para poder trabajarlos ¿no? sí bueno Amor Reyes ha compartido algo acá lo leo dice hablando de su hijo amado una vez estuvo un mes sin ir me imagino que al colegio lo llevé solo para que le dijera a la maestra y la directora que no y ellas mismas se quedaron a ver si no entiendo bien como que pues no y obvio ahí comenzaron a trabajar investigar ¿qué era? era que un nuevo asistente lo cambiaron de salón y se acabó y se acabó el problema hoy lo tolera lo saluda y todo al principio hasta dejo de ir no sé si a ver si lo explica Amado estuvo un mes sin ir al colegio lo explico explica lo explica a lo mejor porque está medio raro es que lo escribí rápido sí creo que me he comido está 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 en está puertorriquense sí y sin coma este sí no yo lo que comenté fue que una vez Amado estuvo un mes sin ir al colegio porque pues de momento verdad él empezó que no y que no y que no y no quería ir y pues los primeros tres días yo ok pues no va no va el cuarto día yo lo monté en mi carro y yo no vamos a ir al colegio y se empezó a dar y yo oh my god viré para atrás y yo me sentí bien mal y yo no pues no va y no lo llevé pero ya las dos semanas él seguía seguía que no y la directora pues me empieza a escribir y que me van a reportar porque acá tú tienes que llevarlo o te los quitan te ponen como negligente yo digo ok pues yo lo voy a llevar y que les diga que no a ella verdad entonces lo monté en el carro y fuimos a otro sitio fuimos al doctor y después pues pasamos por el colegio y le dije vente que la directora y la maestra te quieren ver y él se puso histérico allí que no y que no y que no y que no y la directora y la maestra salieron y él que no y que no y que no y se empezó a dar y hizo para darles a ellas también entonces ellas se quedaron como que wow pues no 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 va a estar en el colegio ok este pero estábamos las tres como que wow porque fue así de un momento para otro eso ayer lo que me dijeron fue mira te vamos a seguir enviando los materiales y lo que lo seguía trabajando en casa online y eso y tú envías la foto pero tenemos que empezar a investigar qué es lo que está pasando qué cambios han habido y ahí empezamos en verdad a investigar y llegamos a la conclusión que a él pues le habían cambiado a otro nene en el salón a el asistente y ahora era un varón que también había acabado de empezar en esa escuela también y precisamente lo cambiaron lo sacaron del salón lo pusieron en otro salón me dijeron que llevara a Amado llevamos a Amado lo pasamos y Amado se quedó feliz y de ahí siguió yendo ahora pues él saluda a la persona obviamente yo no soy boba yo pregunté cuánto tiempo lleva esa persona aquí llevaba una semana y yo quiero ver todos los videos donde está mi hijo y esa persona durante toda esta semana y me aseguré que no le había hecho nada a Amado entonces porque es lo primero que uno piensa verdad porque porque no quiere ver a esa persona pero había cámaras no ha pasado nada hoy en día él lo saluda incluso en la fiesta de Navidad él vino rápido y estaba con Amado y Amado se lleva muy bien con él pero por alguna razón cuando él empezó ahí Amado no lo toleraba no lo toleraba para nada gracias Amado bueno mamá Leona también Jessica también dijo comparte lo mismo el mismo caso que le pasó algo muy similar Daniel está sin audio te doy la palabra sí perdón que te interrumpa antes de pasar a otro yo estoy en esta misma situación que está describiendo que le pasó a Amor la semana pasada Facundo no quiso ir que siempre quería ir no quiso ir y estaba muy cansado muy cansado nosotros lo conocemos muy bien muy cansado que se durmió durante el día cuando él no quiso ir por supuesto que no lo llevamos consultamos con la gente nadie dijo nada y nosotros pensamos que fue medicado por el cansancio que tenía que durmió durante el día y todavía estamos Amor todavía estamos tratando de investigar qué pasó en lo mismo estamos en lo mismo mañana voy a tener una entrevista con uno de los enfermeros a ver si algo suelta pero todos muy bloqueados muy cerrados y este por supuesto que hasta que yo no sepa qué fue lo que pasó yo no lo voy a llevar puede ser una tontería Amor una tontería pero no para él yo quiero saber primero qué es una tontería exacto no 100% de acuerdo ojalá que sí que lo logren yo sé que sí que lo va a lograr descifrar pronto sí ya saqué un poco de información una de las informaciones que pude sacar es que prohibieron el ingreso a los dormitorios y Facundo estaba cansado y se tiró en el suelo y eso ya no me gustó eso ya no me gustó ¿por qué no me avisaron de que no hay acceso a los dormitorios? entonces yo tomo otras medidas claro ya estaba acostumbrado eso es un cambio para él él estaba acostumbrado que de vez en cuando se echaba y se acostaba y con eso él se recupera siempre no necesita dormir es acostarse cinco o diez minutos y otra vez recupera la energía este pero le impidieron el acceso y lo tuvo que hacer en el piso este sí fui sacando de a poquito pero hay algo más ¿por qué el sueño? hay algo más y yo dije lo medicaron y todo el mundo me niega pero lo voy a sacar al final voy a voy a saber me voy a tardar algún tiempo pero lo voy a saber esperemos que sí pero o se equivocaron y le dieron el medicamento que no correspondía en fin a él no le dan ni un medicamento pero a otros sí le dan en fin o dejaron un medicamento por ahí y él se lo tomó tantas cosas pueden pasar así ay esperemos que no pero sí pudiera haber sido eso porque quizá tal vez ¿verdad? se haya alterado un poquito cuando no no lo dejaron pasar a los cuartos la primera vez porque imagínese así que sí hay que seguir investigando voy a seguir investigando eso en el cuarto es un gran cambio yo recuerdo que cuando tenía visitas yo necesitaba yo aguantaba saludaba compartía y tenía que irme a mi cuarto para buscar mi tranquilidad porque sensorialmente era muy ruidoso para mí las visitas bueno seguimos el tema del estrés o sea más o menos todo esto va ahí y algunos tips ¿no? yo por ejemplo a veces cuando veo que le sube la ansiedad y el tema del colegio le es un peso pues le doy su día libre le digo ya ok por ejemplo agarro el punto medio el miércoles o llega más tarde o te recojo más temprano vamos a hacer una travesura ¿no? este por ejemplo se lo dije ahorita que estamos ya casi entrando a fiestas el viernes este es la última semana los últimos dos días el viernes parece que va a haber lluvia congelada entonces no va a haber colegio posiblemente entonces yo yo se lo digo de repente no hay colegio entonces para que él se quede un poquito más tranquilo este otra cosa que estoy haciendo con él también es tomar siestas cuando lo veo cansado el bosteza y lo que dice Daniel ¿no? él no hace él no hace crisis pero me demuestra que está cansado cuando está mucho o está con el celular o está haciendo una misma actividad y obviamente se cansa pero es su sopeo entonces lo mantengo a una le hago su pausa le hago hacer su pausa yo el día mismo hemos hecho una pausa antes de acá del café tuvimos una siesta de 15-20 minutos de ahí corrí en la máquina ahora va a correr él también es otra cosa para botar el estrés ¿no? y eso eso por ahora bueno saludos a las mamás que nos ven nuevamente feliz navidad ya estamos a tres días y ahí viene la noche noche buena entonces en nombre de todo el equipo queremos hacerles felices navidades por el año nuevo y seguir acá en la manada pensaremos cosas nuevas para el 2023 pero participen seguramente yo creo Daniel que el 2023 tenemos ya demasiado material desarrollado cafés buenos es más que nada recolectar lo más valioso de ahí y pues difundirlo ¿no? quiero hacer invitaciones a nuevos a personas especializadas en diferentes áreas ¿no? traer invitados que sean mamás también con casos para preguntas o para compartir experiencias y nosotros enfocamos un poco sobre nuestros principios pues lo que lo que nuestro parecer hacer un poquito de análisis también con las mamás y con los presentadores la semana pasada tuvimos a a a Alice 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 no me acuerdo bien una terapeuta ocupacional que nos habló este en realidad pues terminó hablando un poco del área sensorial creo que fue el café pasado y este y bien pues ¿no? salió bastante bueno una charla un café corto como lo que va a ser el día de hoy pero salió muy bien no sé si Daniel de repente ahí en las últimas publicaciones hay algo interesante para compartir a los que están acá al equipo les pido que le den una miradita a ver a los a las publicaciones yo no puedo compartir pantalla eso es lo malo si la comparto me voy me vota pero creo que han habido bueno yo acabo de publicar unos tres el regalo perfecto empatía gracias Miguel Miguel Ángel Mora empatía y comprensión es lo que pide no lo puedo poner en pantalla pero ahí está de Vergari de Red Educativa y acabo de publicar también que hay una capacitación gratuita en el trastorno del espíritu autista el área sociocomunicativa que es importante ahí lo he puesto para los que estén interesados y hay una mamá o no un papá debe ser papá Rodri que hizo una canción Ángeles en la Tierra ahí está en la publicación a ver si le dan likes lo miran y apoyan también que es parte de la familia mamá Leona se ha escrito ahí en el chat mejor este si puedes participa para no tener que leerlo ok bueno bueno a ver son dos temas que se tocaron pero a ver inicio con lo de que fue similar al que pasó pues Amado André en los viernes es un poco complicado primera hora él tiene una docente de arte manualidades psicomotricidad y todo pero de medio año hasta ahora diciembre él no quiere ir temprano viernes porque de medio año se hizo el cambio de docente ya no está la docente de arte anterior entonces ingresó la nueva docente y de inmediato desde la primera clase dijo no se salió del aula tiene un aula de zona de confort allá al costadito del aula que él usa y dijo no voy a estar aquí entonces que hice yo en ese momento para trabajar era tomar la foto mostrarle a él y que avance de su manera no de esa manera hemos estado trabajando entonces la docente hasta la actualidad sigue pero que hacemos yo ya no le llevo pues a las 8 de la mañana su horario de ingreso los viernes va a 10 de la mañana y el resto lo ponemos al día o nos mandan al whatsapp al grupal y él va avanzando y cuando ya vemos que va a salir 10 minutos antes el colegio nos está un poco cerca lo llevo y yo le digo el por qué porque yo investigaba pues la docente muy callada ella no respetaba su espacio pero era André no le gusta la mirada de la docente me dice mamá ella mira feo no ves que agacha su cara y su mirada es hacia arriba no me gusta su mirada es de odio él lo dice y yo respeto porque si él lo está sintiendo son nuestros hijos qué bueno qué buenas las decisiones que tomaste y qué bien que atiendes lo que André piensa qué bueno el tema es que si yo le digo no es peor es peor vamos a llegar a una crisis a un rechazo del colegio del salón entonces yo evito para mí lo más fácil y hasta para mí es más fácil que él lo haga en casa esos trabajos con mi guía a que va a estar quizás en ese momento saturado eufórico no sabemos la reacción que pueda tomar entonces evito eso y lo continúo en la casa y así entonces no hemos tenido problemas y ahora como que ya llegó diciembre y es un poco más pesado para ellos y ya toda esta la semana pasada y esta semana están full 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 exámenes y pues como André ya sabes él compite el primer puesto con una nena lo está haciendo un poco pesado pero lo único que le estoy llevando es nueve y media da los dos exámenes son dos exámenes por día da dos exámenes a doce del mediodía se retira no entonces ya menos pesado los horarios no llega da un examen descansa una hora juega el otro examen y se retira ya no espera dos de la tarde porque ya no hay lógica que se quede hasta las dos termina doce y nos retiramos porque ya son solamente exámenes y yo sé que él está dando más del cien por ciento al esforzarse al repasar y todo ello entonces aquí lo más importante es que tú disfrutes no es tanto la nota que vayas a sacar pero créeme actualmente André ya puede tolerar un dieciséis un dieciocho de nota anterior era era para él eso un estrés porque él quería veinte quería los veinte veinte y si sacaba un diecinueve por ahí un dieciocho él renegaba decía pero por qué dame otra oportunidad quiero hacerlo bien y él se estresaba así entonces hasta que yo pude cuando ya va creciendo uno puede ir hablándolos ya obviamente entiende un poquito más entonces he ido hablándole que muchas veces nos podemos equivocar no siempre va a ser un veinte de nota muchas veces quizás sacamos hasta un diez un ocho y eso no es malo de eso aprendemos y él está en esta vida para aprender es pequeño y por ahí estaré yo para poder guiar entonces como justo hace poco se sacó un catorce y me saqué un catorce está bien le digo no está mal está bien y si te sacabas menos también estaba bien simplemente a la siguiente te reforzabas un poco más y eso está bien ah está bien entonces no entonces como que él dice me saqué un catorce es primera vez que se sacó un catorce y como que él se sintió un poco tenso y yo le digo está bien y como que dijo ah ok a veces nuestros hijos también se ponen la presión de querer sacar esa misma nota permanente y entonces yo le digo no está bien o hay dos ceros no ah porque si fuera dos ceros también está bien porque de eso vas a aprender ay ok no entonces ya veremos la otra semana qué resultado va pues pero si ahí ahí va un poco con las competencias con la nena no y a veces que él saca un veinte y la nena va un dieciocho o en otros cursos él está dieciocho y la nena veinte y ahí van los dos pero lo importante es que él aprenda disfruta y no le pongo tanto estrés porque si una vez nos pasó así como Daniel lo llevaba a veces uno cuando nos sabe al inicio yo lo llevaba y él se estresaba y decíamos no nos quedamos acá pues supuestamente para no atrasarnos y hubo un momento donde tuvo ese desgaste emocional entonces luego nos fuimos de viaje también sin avisar y todo ese cambio créeme que tuvo un día y medio duerme y duerme y duerme pero es por un desgaste de ese cambio esa presión y sí o sea es desgastante para ellos ese estrés los desgasta mucho entonces él solamente levantaba comía y se dormía levantaba comía y se dormía y es parte del estrés es un proceso puede durar un día día y medio hasta dos más o no si es de estrés es máximo hasta dos días pero o sea es desgastante por un cambio en este caso quizás Facundo por el cambio del cuarto que necesitaba ese ese contacto de ir a su cama y su lado y su mundo su mundo autista estar ahí quizás es su zona de confort quizás su zona de recargarse la pila o de desquitarse esa energía pesada verdad que tiene entonces si por ahí no pudo entrar porque lo cerraron o no lo permitieron tenía que buscar dónde echarse un piso que pudo haber sido en una mesa o donde él donde él encontraba entonces yo creo que fue más por el lado del estrés en Facundo porque no no le permitieron ese contacto con su colchón sí muy probablemente y luego lo comunicó también muy claramente a nosotros y eso nos satisface a nosotros en el sentido que nos lo está comunicando esto es relativamente nuevo este nivel de comunicación de lo que no le gusta sin alterarse sin enojarse Amor escribió algo sobre el tema de las cámaras no lamentablemente en México no hay legislación sobre esto y por supuesto yo soy un defensor a ultranza de las cámaras tendría que haber cámaras en todos los kinders los jardines de infantes y es más en las primarias tendría que haber cámaras con tanto abuso no son costosas hoy en día es un elemento este corriente y que no tiene un costo elevado y tampoco tiene un costo elevado poner esas cámaras en internet y que cualquier mamá con un clic abre la cámara y ve qué está pasando con su terapeuta qué está pasando en el kinder con su bebé qué está pasando en la escuela con tu hijo debería haber una legislación que obligue lo mismo en los geriátricos también tendría que haber tendría que pero lamentablemente aquí no hay nada en algún momento en la institución donde va Facundo el director me dio el acceso a mí pero fue por una cuestión de marketing fue para yo este decidirme a llevarlo y durante creo que tres o cuatro semanas yo estuve viendo pero después eliminaron las cámaras del internet pero las cámaras están ahí para ellos están pero para los papás no debería haber una ley acá acá no te dan acceso así como usted dice verdad sería lo ideal yo también quisiera eso uno poder entrar y ver lo que está pasando no uno no tiene ese tipo de acceso pero si hay ciertas leyes que no te las explican pero si uno busca si hay ciertas leyes que por ejemplo si tú tienes una sospecha de que pudo ocurrir algo como eso me presentó un comportamiento que no es normal y cuando le comuniqué me comunicó que ocurrió esto pero no me puede comunicar más yo creo que hubo algo más yo necesito saber pues ahí si uno tiene acceso ellos te tienen que dar el acceso a eso se supone verdad que lo hagan de buena manera si no pues entonces uno tiene que ir a donde un abogado y ya ahí si borraron material pues eso es otro otro disparate pero se supone que sea así ahora lo único malo acá que a mí no me gusta y que yo quisiera legislar es que acá solamente ellos tienen que guardar esas grabaciones por obligación tres meses entonces si no es tu niño pues que nuestros hijos comunican cosas tardes a mí me ha pasado a un abogado me ha comunicado cosas que le pasaron cuando él tenía cuatro años ahora que tiene once este cuando pasan ese tipo de cosas pues lo perdiste lo perdiste porque eso se borró eso a los tres meses lo borran no tienes forma de probarlo claro pero voy a implementar algo que me recomendó Alejandro un micrófono sí eso yo también lo he hecho y qué bueno así pues puede escuchar todo exactamente lo más barato Daniel es una grabadora yo tengo acá espérate la muestro un ratito voy a quitar mi voy a quitar mi filtro lo más barato es eso pero hay hay cosas más sofisticadas que las he puesto ahorita en el chat que es muy bueno pero ahorita voy a mostrar esto nada más background oh esta grabadora Sony creo que costará pues 30, 40 dólares y te graba como 90 horas es sonido o sea puedes oír y tiene muy buena buena calidad pero lo que yo he puesto acá te mandé por messenger Daniel si quieres lo compartes es como bueno es el angel sense que es un gps tiene todo tienes un gps tiene puedes hablar con tu hijo tiene como 20 funciones no sé no tiene 10 funciones y puedes conectar a todo tu equipo a todo tu equipo o sea se perdió el niño todo el mundo sabe y lo busca o sea es una cosa mucho más completa es un plan gps localizador para los que nos escuchan de eeuu canadá inglaterra puede ser pero ya es un tema mucho más sofisticado sí ese es el que voy a implementar este no tampoco son muy caros no tampoco son muy caros no me llega en enero este el año ese justamente el año sí pero nosotros tenemos que pagar una mensualidad por tenerlo sí 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 es mensualidad el aparato ahora lo están regalando pero te pagas la mensualidad ahora el tema es asegurarte que el niño no pierda el angel no pierda su angelito porque si no es del tamaño es del tamaño una caja de fósforos pero si se pierde pues se pierde dinero pero viene así para amarrarlo bien y todo yo creo que Facundo tranquilamente lo puede tener sí así es y estamos en invierno donde este hay mucha ropa y este en la ropa inclusive ya la hermana le regaló una un abrigo que trae un bolsillito ahí adelante especial justo especial ya trae una llavecita también que se lo pueden poner en la ropa interior en las medias y lo ajustan con la llavecita y sin esa llavecita nadie se lo puede quitar le tendrían que quitar la media ajá yo estoy pensándolo a ver si lo compro para André todavía estoy pensándolo pero si lo compro Daniel pues le comentamos a la familia como como nos fue yo ya lo compré me va a llegar lo voy a implementar y luego les cuento cómo me fue excelente cómo me fue con la utilización del aparato sí y voy a estar un poco más tranquilo o sea más que nada es por mi propia tranquilidad Alejandro no sí él se sabe defender bastante bien es un guerrero este pero para mí tranquilidad es sí bueno como siempre este tipo de situaciones son aprendizajes también pero es un aprendizaje controlado por eso es que Daniel está comprando para controlar los aprendizajes porque sí tienen que ser siempre hemos dicho que los riesgos y los problemas son importantes porque son oportunidades de aprendizaje para nuestros hijos les cerraron la puerta de los cuartos Facundo tuvo problemas con eso es un aprendizaje para Daniel para también para Facundo pero siempre controlado entonces con ese aparatito ya tienes este el control bueno saludos a los que nos están viendo en el Facebook Orieta está por ahí mando saludos Nora también Betancur saludamos a toda la familia de Óptimo 360 por las navidades felices navidades felices feliz año nuevo espero que la pasen bien en familia que bien prioridad pues a a lo que es prioritario ¿no? que es este la familia estar en paz en tranquilidad felicidad eh y bueno pues optimistas como siempre y con un sentido de humor eh creo que vamos cerrando el café de hoy es un café corto Daniel creo que querías decir algo te dejé con la con la gana sí eh Cintia que está aquí está preguntando si habrá algún aparato tipo reloj no lo he visto yo tengo uno que es grabadora pero lo tienes que manejar es difícil porque el niño el niño o el adulto lo tiene que manejar o sea no se lo puedes poner y ya es un reloj espía es una grabadora pero tiene que apretar los botones para grabar y botones para parar incluso también hay lapiceros eh quizá quizás ahora ya exista un reloj que automáticamente eh registre las imágenes pero cuando yo lo compré era un reloj espía que uno tiene que controlarlo no es normalmente estos aparatos no están diseñados para eh para niños sino es para que los adultos pues hagamos eh escojamos las funcionalidades el AngelSense es si es especial para autismo hay algunos similares eh también entonces por ahí habría que ir buscando este amor te doy la palabra yo estoy buscando el mío no lo encuentro es que se cayó parte del techo de mi apartamento que no me ha pasado este y están haciendo reparaciones o tengo dos cuartos dentro de uno pero estaba buscando el mío porque yo tengo una grabadora no un reloj parece un llavero eh pero es una grabadora graba hasta veinte horas corrida graba brutal graba usted escucha todo hasta los suspiros que hacen lejos del nene si las grabadoras son buenas si esa es bien buena la estoy buscando no la encuentro maybe te puedo enviar una foto y yo lo que la compré por amazon no es más de treinta dólares y graba hasta veinte horas corrida uno lo que hace es que se lo engancha al nene o lo esconde yo le puse una una llavecita y le puse llavero del buzón usted sabe para disimularlo todo como que el nene se llevó el llavero se lo puse en el bolsillo amarradito porque tiene como una partecita para no enganchárselo en el pantalón pues yo se lo puse en el bolsillo y con eso mismo se lo agarré en el pantalón que tampoco se lo pudiera sacar y lo mandé y lo prende y eso por ahí para abajo va a grabar mientras hasta que usted no lo apague eso va a grabar y ahí graba todo la que yo tengo la grabadora que yo tengo no usé esa funcionalidad porque yo no yo lo usé para para asistir a seminarios y clases pero no lo usé para mi hijo pero tiene una funcionalidad que es que se activa cuando hay ruido o sea no graba el silencio solamente te graba cuando necesitas entonces tú lo revisas y todo el día en 15-20 minutos o una hora máximo que tienes todo el día eso es interesante también es una buena funcionalidad a la cual le pueden prestar atención lo mismo el que el que yo estoy comprando también es así se puede programar para que este se active por sonido con un o por horario o por horario también o por todo tiene todo ese sí es muy bueno se le coloca un sim de celular y yo lo puedo llamar y en el momento que lo llamo se abre el micrófono y yo escucho lo que está pasando o viceversa y aparte tiene gps tiene gps también y además tiene gps o viceversa a partir de de cierto nivel de sonido me marca a mí y yo escucho lo que está pasando es decir la ventaja que tiene yo también evalúe alejandro una grabadora pero prefiero en línea es decir claro el problema en el momento y en el momento yo agarro el auto y me lo llevo a mi hijo sí ¿me entiendes? y no a posterior con una grabadora es decir yo creo que la tecnología hoy avanzó de tal manera que puedo monitorear en tiempo real sí en tiempo real así es entonces por eso elegí este sistema con gps y con sim de celular bueno bueno no sé si habrá algo más bueno hemos hablado un poco para redondear el tema del estrés que lo lo puso Manuel en el tapete en la vitrina y después del estrés de los niños hemos pasado al estrés de los padres para poder controlarlos con grabadoras y con casas así que el tema del estrés es más o menos el que se ha tratado de hoy y bueno y los saludos el tema del estrés la ansiedad y demás este es importante que los los papás aprendamos a identificar las señales de alerta de estas variables es importantísimo no es tan difícil es cuestión de observación y cuando este ya aprendimos esta situación la vida se nos hace mucho más liviana a los papás porque intervenimos antes de que sucedan las cosas y con ese aparatito de gps y monitoreo también puedes estar integrado de cómo va el nivel de estrés cuando tú no estás presente y poder actuar y poder actuar así es dentro del tema bueno yo creo que que cerramos el café a no ser que alguien tenga pues bueno mandan salud nos está mandando salud Daniel nos han agradecido también este saludos a Chío Alvarado este hay hay Maica Maica Nora bueno hay varias ahí este creo que cerramos el café queríamos salir como siempre de todas maneras para acompañarnos para vernos las caras o escribirnos un poco y estar siempre disponibles para ustedes no entonces bueno si cerramos el café de hoy gracias a los presentes gracias a los que nos siguen ya feliz navidad ya nos veríamos feliz navidad ya en el 2023 ya no creo que hay otro miércoles pero creo que no vale la pena vamos a estar con la barriga llena y quizá como como Messi con las copas pero otro tipo de copas en la cama así que este nos despedimos ya hasta el próximo año y este y ya les contamos nuestros planes bueno buenas noches con todos bye bye chao Dios los bendiga chao Cristina gracias chao chao feliz navidad André chao 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 yeah chao chao Gracias por ver el video.